La combi bien dura pa, pulseras cadenas pa, la tenis de caja pa, que la envidia descansa en pa, mi combo el camino va y yo voy hecho pa' atrás, masaje la siento en verdad, parece que tengo un par. Get out my way, va pasando un raid, olvídese de la body que nosotros somos la ley, me entiendes ok, desde los 16, duro menos en la fila que lo que duro el Hall & Jay. Reservada tan, par de mesa con el champán, la mesera de mi mamá, que sabe que miles se van, llevo la que esperaba. DJ que empezó el plan. Déjala caer, como vas bailando, lo está pasando, tú y yo. Cuando la mirada solo se abra, sube la pasión, no te voy a obligar, lo que vaya a pasar es tu decisión. Déjala caer, déjala caer, como vas bailando, lo está pasando, tú y yo. Cuando la mirada solo se abra, sube la pasión, no te voy a obligar, lo que vaya a pasar es tu decisión. Déjala caer, sigo disparando como un fula automático, sin bando clásico, para ti que lo que tiene es un movimiento volcánico, noticias maniáticos, el dúo dinámico, como Bonnie Clark, dos locos debajo de la luna, con fama y fortuna, desde que el vino al mundo ella es la madura. Una diva de cuna, como ninguna, déjale tú ese piquete que presuma. La calle es tuya, cuando se aleran, nadie nos controla, vendo desde abajo la calle mía, oye DJ rompe la consola. Déjala caer, como vas bailando, lo está pasando, tú y yo. Cuando la mirada solo se abra, sube la pasión, no te voy a obligar, lo que vaya a pasar es tu decisión. Déjala caer, como vas bailando, lo está pasando, tú y yo, tú y yo. Cuando la mirada solo se abra, sube la pasión, no te voy a obligar, lo que vaya a pasar es tu decisión. Déjala caer, la calle es tuya, cuando se aleran, nadie nos controla, Vendo desde abajo la calle mía, oye DJ rompe la consola. Ya, Tink, King, Ya, Tink, Los de la NASA, los que comandan, The Box, oíte, el mejor de todos los tiempos. Con hechos reales, con hechos reales, come on.